El día de la semana, el principio de esta semana, dos secretarios me contactaron precisamente para mandar por escrito algunas de las respuestas que no quedaron incluidas por los tiempos que se estaban generando y me comentaron que nos iban a mandar en estos días ya las respuestas a muchas de las preguntas que no se dieron. Supuestamente se cierra este proceso con la glosa del presupuesto, el que el día de ayer fue el informe de la comisión de revisión y análisis del informe de gobierno y el día de ayer se concluye. Pero yo creo que todos los parlamentarios que quedaron con dudas tienen que darle seguimiento de manera individual a cada una de sus peticiones y no estamos limitados a este mero informe, sino que el Congreso tiene la facultad de seguir invitando a los funcionarios del gobierno en los temas que persiste la Junta de Coordinación Política en el momento que lo persiste para que se den respuesta a algunas inquietudes. Si por alguna razón alguno de los secretarios no concreta las peticiones que hicieron, pues están en su derecho de hacer la petición de otra reunión. Quizá no puede ser comparecencia ante la Junta de Coordinación Política o ante alguna de las comisiones o si así lo deciden ante el pleno.